Río de la Paz Río de la Paz Rózame un poquito, rózame así Deja que yo rose lo que tienes tú pa' mí Rózame un poquito, rózame templado Que si no me rozas Que si no me rozas No sabes si te he rozado Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Rosa, rosa, rózame rosa, rosa Bésame un poquito, bésame así Déjame que bese lo que tú tienes pa' mí Bésame un poquito, bésame sana O que si no me besas Que si no me besas no sabes si te besas Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Rosa, 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 me rosa, rosa Rózame, rosa, rosa, rosa Rózame, rosa, rosa Siento que me quemas cuando me miras así Y en mi alma me congelas ya no sé ni qué decir Dame un poquitito de lo que tienes pa' mí Dame suavecito, dame un poco más en ti Rózame un poquito, rózame así Rosa suavecito, rózame aquí Mojame un poquito, mojame así Deja que yo moja lo que tú tienes pa' mí Mojame un poquito, déjame empapa O que si no me mojas Que si no me mojas no sabes si tú me mojas Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Rózame un poquito, rózame así Deja que yo rosa lo que tienes tú pa' mí Rózame un poquito, rózame templao Que si no me rozas Que si no me rozas no sabes si te he rozao Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, 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 pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 que ven, ven, ven Rosa, 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 me rosa, 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 me rosa, rosa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.